El tema del día en La Tribu, La Tribu, La Tribu. Hoy con nosotros aquí en La Tribu, Ibrahima Traoré, jugador de baloncesto, tiene dieciséis años, nació en Mali, pero recientemente se ha nacionalizado salvadoreño y ahora forma parte de la Federación Salvadoreña de Baloncesto, o sea como jugador, o como presidente, no como presidente, no, entre poco, no, y está aquí en el estudio, Ibrahima bienvenido a La Tribu, buenos días. Muchas gracias, estoy súper muy contento y la verdad me siento en este país como un hombre de la familia también. Yo estaba pendiente si íbamos a necesitar traductor y al final no necesitamos traductor porque hablas español, bueno, que tu lengua original es el francés, o sea, tu lengua... Bueno, mi lengua original es Bambara, pero como Mali es una colonia francesa y así estudiamos en Francia ahí. ¿Bambara? Sí, es Bambara. ¿Es como un dialecto? Sí. ¿Pero qué porcentaje de la población Mali hablará Bambara? Bueno, como noventa. Sí, bueno, es mucho. O sea que casi todos hablan francés y yo, en verdad. Sí, los dos. Bueno, pero ¿y el español? Bueno, eso lo aprendiste en España cuando viniste a Bambara en España porque estuve ahí como dos años y algo. Bueno, y la habilidad del baloncesto, pues ya nos vas a contar un poquito. Y la altura, es que mira, yo creo que estás acostumbrado a que te diga, es que cuánto mide, creo que te acostumbra, un jugador de baloncesto se acostumbra. Sí, sí, la verdad. Siempre la gente, pues, qué alto. Sí. Aquí, fíjate que nosotros decíamos qué alto, pero qué alta le decíamos a Camila, pero Camila ahora ya no haya perdido. O sea, ya no, Camila. Pero bien chivo, así. Sí. Pero bueno, es parte también de las características de un jugador de baloncesto y que la gente, bueno, ¿cuánto mide? Y en tu caso, ¿cuánto mide entonces? Yo ahora es como dos, ocho, más o menos. Bueno. ¿Y cada cuánto te miden? Digo, ¿cuándo decir, bueno, cuándo vas a hacer dos, cero, nueve, por ejemplo? ¿Hay una progresión de esto? Bueno, eso depende. Porque también hay que comer y hacer tanto deporte con la edad que tienes. Yo creo que puedo crecer más. Hasta diez, así, dos, diez, algo. Bueno, ya. De hecho, solo quiero hacer un paréntesis porque estamos en Facebook, transmitiendo en vivo, además de la radio, ciento siete, siete, siete. ¿Cuánto dije? Ciento siete, siete, ¿verdad? Ciento siete, siete. Y en la tribu.fm estamos en Facebook, en la cuenta de Somos la Tribu, estamos en vivo, si quieren escuchar y ver la plática. Ahorita sentado no notan la altura, pero bueno, aquí estamos también en vivo para quienes quieran ver y escuchar la plática. Ahora, luego, pues, obviamente la altura es un elemento importante para un jugador de baloncesto, pero de ahí viene la destreza, el talento, que es también parte esencial de la formación. La gente está preguntando, antes de hablar, digamos, de tu talento deportivo y tus credenciales a tus recién cumplidos dieciséis años, pero antes de eso, ¿cómo es que estás en El Salvador? ¿Quién te ve? De hecho, hoy también está aquí con nosotros el el secretario de la Junta Directiva de la Federación Saludreña del Básquetbol, que bueno, así es como tú, tu representante hoy aquí en el estudio, así que Roberto Calderón, bienvenido también al programa, gracias por estar aquí, cualquier ayuda, pues, estás aquí. Muchas gracias. Bienvenido, que es un gusto estar acá con ustedes, departiendo de este momento tan agradable y como traductor por el dialecto de Embele. Ah, ya, ya, ya. O sea, que hoy viene el traductor Roberto Calderón de la Federación, pero bienvenido a la tribu. Y además, Roberto, secretario general del Comité Olímpico, nuevo secretario general. Además. Y bueno, pero entonces, que nos cuente, Ibrahima, ¿cómo es que, pues, te decidís a nacionalizarte? ¿Quién te vio? ¿Quién te contactó? Contanos un poquito la historia. Bueno, yo estaba jugando en España, estaba jugando con un club de Tenerife, que también era como una familia, me sentía mejor ahí. Y mi primer año con ellos fue súper muy duro y no pensaba que yo podría ir tan lejos, pero un día me sentó con tanta imaginación, me preguntó, a ver, de África hasta aquí, yo necesito ir tan lejos. Y me puso a trabajar duro, a jugar, así empezó a salir, porque cuando empezó a jugar con los gran clubes como Barcelona, Valencia, Madrid, sí, yo empezó a sentirme que sí, yo podría ir muy lejos. Dependrá de mí. Y así empezó a trabajar duro. Y mis siguientes años, fue un año espectacular. Así, yo tenía como un tutor ahí, que contactó, no sé, Eray, que, a ver, nosotros tenemos un jugador ahí. Yo creo que te gustaría mucho este jugador, porque eso será un jugador importante para usted también, como usted está buscando un jugador de altura. Y así me contactó mi tutor, me habló que, a ver, hay un país que quería contar contigo, si te gustaría ir en Salvador o Guad. Ya lo sé, ya lo sé, será un poco difícil para ti, porque los africanos, cuando vienes en Europa, no quieren ir a otro país. Le digo, vale, no hay problema. Yo, la verdad, no estoy aquí para ver las cosas bonitas. Y me digo, vale, no hay problema. Pues yo confiaba en ti, por eso te confío en esta misión. Y así me fui a hacer una prueba con este entrenador, que también es un membre de la federación de aquí, que se llama Eray, Eray Santana. Y así me contactó con él. Me fui como una o dos semanas con él a hacer la prueba. Gracias a Dios. Me apreció mucho. Y así llegó a Salvador, gracias a él. Y el Salvador Roberto necesita gente de altura, digo, para compensar un poco. Sí, claro. Nosotros tenemos un problema grave acá en nuestro país. El promedio de estatura para nosotros andará como por el 1.90. Y ya para competir fuera del área centroamericana, ya necesitamos envergaduras de más de dos metros para realmente poder ser competitivos. La contextura física en el basquetbol es es esencial. O sea, si no tenemos jugadores de esa envergadura, difícilmente vamos a poder llegar más allá de lo que hemos estado llegando hasta este momento. Si bien es cierto que tenemos jugadores fuertes, también contamos con Ronnie Aguilar, que es quizás el jugador más alto que ha tenido el Salvador, de dos metros diecisiete. Ah, usted está bien. Hay que mandar a cortarle las puertas. Sí, definitivamente. Es el que aparece en la película. Sí, en la película Especija. Así es, hace un papel ahí en esa película y ha venido a jugar con la selección. Él reside en los Estados Unidos. Tenemos jugadores nacionales de dos metros, dos, pero no a este nivel. Y entonces lo que queremos nosotros es encontrar en estos momentos gente que venga a fortalecer y que esto no es algo nuevo a nivel internacional. Nosotros vemos que en Europa, en los Estados Unidos y en otros países recurren a naturalizar jugadores que vengan a equiparar su competitividad ante otros países. Es una práctica entonces, Roberto, es una práctica que la hacen muchas federaciones. Exactamente, exactamente. O sea, equilibrar y buscar talento como en el caso de Ibrahima. No obstante eso, la Federación Internacional de Baloncesto tiene una regulación que se tiene que respetar porque también se estuvo dando en algunos momentos algún tipo de abuso en cuanto a eso. Obviamente nosotros hemos tratado de cumplir, eso le llaman una marcación a jugador nacionalizado, naturalizado, que el país solo puede contar con una persona bajo esa modalidad. ¿Habían antecedentes aquí en el fútbol chino y no sé si en el baloncesto no había un antecedente de nacionalización o nacionalidad? Ajá, sí, no. El caso de Ronnie Aguilar, por ejemplo, él está marcado por FIBA, pero ¿por qué razón? Porque él vino a integrarse a la selección ya siendo mayor de edad y entonces eso la FIBA lo limita y él es el único jugador extranjero que podría jugar en el equipo. Pero ahora en las reglas de FIBA también establece que quien ha obtenido su naturalización antes de cumplir los 16 años puede no estar marcado por FIBA. Hay que seguir todo un procedimiento pero pudiésemos no tenerlo marcado y eso nos da la ventaja de que Ronnie Aguilar, por ejemplo, ya tiene 35, 36 años. Entonces él ya prácticamente va de salida, ¿verdad? Entonces necesitamos encontrar realmente quién va a ocupar ese puesto. Entonces ya se está ahorita proyectando a Ibra para que él forme parte de esa selección y ahorita ya él iría a la sub-17. Pero Ibra, ¿cómo tomas la decisión? Porque también eso es importante. Vaya, ya nos contaste un poquito... Contejeron El Salvador. Ajá. ¿Dónde queda eso? Ajá, entonces ¿cómo se toma la decisión, Ibra? No sé de qué te refieres. La decisión de... Bueno, recientemente ya fuiste a migración, ya está el proceso, ya está concluido. La decisión de venir a El Salvador. ¿Cómo te decides? Y de nacionalizar, porque bueno, otra cosa es venir a jugar a El Salvador. ¿Cómo decís que sí? Bueno, yo lo dice Array, que yo nada depende de mí, todo depende de mi tutor. Si él me dijo, era como una padre, porque me consideraba como su hijo. Y así lo digo, bueno, si él decide que me voy, no hay problema, me iré. Eso era mi decisión. Raíz Santana es el entrenador de la selección de baloncesto, que fue el que hizo la gestión para hacerlo. Él es español y él es el tutor. No, el tutor es otra persona. Ah, bueno, para intentar entender eso, el tutor, porque entiendo que vos dijiste, confío en lo que dice, confío en lo que dice el tutor. ¿Confiaste? Sí, bueno, no me dio tantas cosas, pero, a ver, Ibra, yo quiero, ya lo sé, tú eres un gran jugador, cuando vas a empezar a jugar, pues yo te veo súper muy bien. Si tú estás contento en el juego, tú ves súper muy bien y yo confío en ti. Yo creo que tú podrías hacer un buen salida y yo quería ayudarte porque eres una buena persona, cariñosa y todo el mundo te aprecia. Ya lo sé, si yo te mando ahí, no tendrás vergüenza. Así yo también decidí que vale, no hay problema, me iré a jugar ahí. Ok, y te desprendías de algunas cosas tomando la decisión, o sea, no sé, familia, arraigo, no, no te cuesta, no te cuesta. Hermanos, familia, amigos. Bueno, sí, pregunto a muchos amigos que si es una buena decisión porque yo solo no podría tomar la decisión. Bueno, alguno de mis amigos me estaba diciendo, bueno, dejar a España, ir a Salvador, es un poco. Bueno, le digo, a ver, yo no tengo otra opción. Si es buena para mí, tengo que irme. Y así era. Pero alguno me estaba diciendo, algún amigo me estaba diciendo, sí, es una buena idea. Es una buena idea porque es poco a poco. Y así yo tomé la decisión al final de venir a Salvador. Y las condiciones, también el tutor las hablaba con, bueno, es la federación al final la que toma también la decisión. Claro. La federación es la que pone las condiciones porque su tutor le dijo, está bien, pero hay las condiciones. Sí, confiamos, digamos, en la opinión del señor Ray Santana, que él es el especialista, él es el que evaluó a Ibra, como lo dice muy bien Ibra, estuvo dos semanas trabajando con Ray Santana allá en España y pues él le dio el visto bueno y acá pues nosotros solo nos quedó el presidente Adonoren de Indes y presidente de la federación de baloncesto, lo vio con muy buenos ojos, le pareció, lo discutimos. Es Yamil Bujer, ¿eh? Exactamente, lo discutimos en junta directiva de la federación y dije, bueno, esta es la oportunidad tanto para El Salvador como para Ibra y entonces se tomó la decisión y se empezó a hacer toda la gestión para que él viajara a El Salvador, para conocerlo, para probarlo acá y afortunadamente es un buen muchacho, se ha ganado el cariño de todos acá en la federación de baloncesto y en todo su círculo. ¿Y cuánto tiempo se ha ganado ese cariño? ¿Cuánto tiempo? En cuatro o cinco meses, Ibra se ha ganado el cariño, bueno, por problemas, digamos, legales que no se alcanzó a emitir el decreto que por cierto agradecemos mucho a la Asamblea Legislativa, a los señores diputados de todas las fracciones por el apoyo que brindaron para que él obtuviera su naturalización con base a la ley de distintivos honoríficos y a lo que establece la Constitución de la República y al director de migración también que nos facilitó, pero lamentablemente el proceso que se tenía que hacer de toda la documentación que venía de Mali, que tenía que autenticarse, que no tenemos relaciones diplomáticas con Mali, entonces todo eso de alguna manera complicó y no se alcanzó a que él acompañara la selección sub-16 que participó en un centro básquet en Mexicali, México, y pues eso entristeció mucho a los compañeros de equipo de que no contaron con el refuerzo de Ibra, pero él ya se había ganado el cariño de todos porque estuvo entrenando con ellos, les ayudó mucho a que ellos tuvieran fortalecimiento al enfrentarse con jugadores del nivel de Ibra, y eso pues ha dado la confianza de que tenemos un gran futuro para nuestro deporte. Y pregunta, ¿está para jugar en la selección mayor o hay que ir paso a paso? Hay que ir paso a paso, porque tampoco lo podemos exponer. Digo, por altura, ya está. Indiscutible, indiscutible, yo creo que ahí ya sería el cuerpo técnico el que evaluaría si vale la pena, ¿verdad? Ya proyectarlo a una selección mayor, así tan de inmediato. No sé si he entendido, pero ¿puede jugar en un equipo? Sí, 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 claro. Tiene que jugar, porque si no... Sí, definitivamente. Ya ahorita ya puede jugar con la selección. No, no, en un equipo. En un equipo en la liga. Sí, sí, claro, en la liga. Claro, claro, claro. Pero ya está fichado, ¿no? No, ahorita lo... Porque nosotros tenemos un equipo que se llama La Tribu. La Tribu, el de Balocesto. Mira, aquí tenemos a Edad. Bueno, no es mixto. No, pero en serio, ¿ustedes pueden fichar un equipo? Claro, claro que sí. ¿Es parte de los requisitos para poder estar en una selección? Vamos a procurar que, digamos, inicialmente sea en la categoría sub-23, ¿verdad? Para que él vaya escalonado. Ir a la liga mayor ya, Dios mío. A la liga mayor lo habría metido. Le sobran ofertas ya para jugar en la liga mayor. Claro, si todos los equipos Santatec, la mínima está pujando. Sí, exacto. Pues sí, pero imagínate. Sí, la verdad es que no hay limitante, pero sí tendría él que también escuchar la recomendación del cuerpo técnico de Fesabal para evaluar si vale la pena en este momento tirarlo ya a ese nivel. Me estoy imaginando también esta liga, que de hecho ya tiene empuje, ¿verdad, Chino? Sí, claro, claro. Ya está agarrando, digamos, afición y todo, pero entonces ya con este nivel, incorporar, digamos, otros talentos, creo que también nos puede generar más interés a los que queremos ver el espectáculo deportivo. Ese es el objetivo también. Así es. Ibra, ¿y tú cómo te has sentido en los entrenamientos? Bueno, la verdad súper muy bien con mis amigos. Me divierte mucho. ¿Y cómo sentís que es la diferencia en el entrenamiento acá y cuando entrenabas en España? Bueno, es un poco diferente porque de España está muy cerrado que aquí. Y hay más tiempo ahí como yo cuando estaba en España yo tenía como tres entrenos al día con tres categorías diferentes y bueno aquí cuando acabo de llegar aquí como un día una hora treinta minutos de entreno era no era suficiente para mí y así como tres semanas, un mes me enfermo así, porque el cuerpo no estaba acostumbrado, pero así ya empecé a acostumbrarme y estoy haciendo el gimnasio más después del entreno, estoy haciendo el gimnasio y eso me está ayudando mucho. Para complementar. Sí. ¿Y cómo es un africano en El Salvador? Digo, el choque cultural, ¿qué cosas te sorprendieron en el país? Bueno, la verdad como no me gusta tanto salir, bueno no me gusta salir siempre, estoy después del entreno, estoy en mi cuarto mirando la tele o estudiando, algo así, pero no me gusta salir, pero al día cuando yo sale, todo el mundo se puso a mirarme, la foto. Te piden foto. Te piden foto. Nosotros hicimos eso aquí, verdad, también, lo primero que hicimos es tomar una foto allá afuera. Pero parte, parte. Sí, sí, eso me imagino, y ya estoy acostumbrado porque en España también son cosas que me pasaba y así estoy acostumbrado. Sí, pero también, pero vaya, yo cuando te veo, es que es bien bonita la camisa de El Salvador, o sea, pero es que es una camisa de baloncesto, pero hecha, dice El Salvador Número 45, ahí la pueden ver, estamos en Facebook, en la cámara, si quieren también meterse a ver, entonces, también, o sea, es admiración también, porque bueno, el chino decía choque cultural, pero es admiración para un jugador, pues, o sea, la gente, imagínate los niños queriendo aspirar a hacer un deporte, imitar, porque ese es el rol de un deportista integral también, ser ejemplo, entonces eso también debe ser interesante, y sobre todo, tú que estás tan joven, pues, tienes que entender eso, tienes que entender que sos ejemplo también. Sí. Cuando yo decía choque cultural, también me refería, por ejemplo, a la comida. Ah, a la comida. A la comida, por ejemplo, ¿qué comías en Bamako, es la capital de Mali? Sí, sí. ¿Qué comías ahí? ¿Cómo fue la evolución? Pasaste por España y ahora aquí. Bueno, la verdad es un poco diferente, mucho diferente, pero yo creo que la comida de mi país, de ahí, no hay tanto diferente como la de España. ¿Y aquí? Es lo que me refiero, porque también en mi país usamos, comimos mucho el arroz y salsa, algo así, y aquí también es, creo que es igual. A ver, sí. Es solo... Pero lo que sí me consta a mí es que solo come pupusas de queso, nada más. Ah, sí. Pero, pero, ¿quién está a cargo deportivamente? Bueno, la federación, por supuesto, pero también en el día a día. Está tu tutor contigo. ¿Quién está a cargo? O sea, ¿quién está también cuidando? Se le designó un tutor que fue, digamos, con todos los procedimientos legales otorgado también por la pariente más cercana de él, de Mali, que es una tía, le otorgó la tutoría al licenciado Rodolfo Mena, que él es parte también de la Federación de Baloncesto. Entonces, el tutor de Ibrahim acá en El Salvador es Rodolfo Mena, ¿verdad? Él es el que está velando por los intereses de él. ¿Pero cuál es el rol? O sea, pues sí, porque... ¿Como un papá? ¿Como un papá? ¿Como un papá? ¿Vive en la casa de Rodolfo? Ahí le va a pedir dinero. ¿Rodolfo? ¿Rodolfo? Necesita para salir. Exactamente. Necesita para dar el Netflix. No, a él le pide permiso para ir al cine con la novia. Ah, ¿ya tiene novia? ¿Tan rápido tiene novia? Se acaba de venir, acaba de venir. No, pero entonces estás... Digamos, pues sí, porque necesita también... Y aparte de ello, como él está becado ya, y también hay que darle el agradecimiento también a don Jorge Bajaya, porque él está becado en FESA ahorita. Él forma parte del equipo FESA. Porque será la otra parte, o sea, la educación. Yo creo que la exigencia de un atleta es distinta, pero la educación tiene que ir. Lo que usted dijo, es integral, o sea, nosotros realmente le vamos a brindar a Ibrahim todas las garantías de formación para que él realmente sea un deportista integral. Y, obviamente, si él ya ahorita ya es un modelo, como ustedes lo planteaban, un modelo para otros niños que lo ven con admiración, pues solo el hecho de tener esa condición física ya es de admirarlo. Entonces, todo eso se ha valorado por parte de la federación, porque realmente, dentro de todas las pruebas, digamos, psicológicamente él está muy bien, emocionalmente él está muy bien, a pesar de todo lo que ha pasado él en su país. Pero acá yo siento que ha sido, digamos, recibido y acogido por toda la familia de la Federación de Baloncesto con mucha alegría y creo que, como le repito, se ha ganado él el cariño de todos. Y eso que todavía no lo hemos visto ya defendiendo los colores de nuestro país en un torneo. Bueno, pero entonces ya, ahorita están de vacaciones, pero entonces vas a FESA a estudiar. Sí, sí, sí. Físicamente, ¿ya fuiste a las aulas aquí en Santa Teca? Correcto, es que él ya está inscrito. Ah, ya está con su compañero. Sí, sí, correcto, desde que vino. Él se incorporó, fue evaluado. O sea, vino bajo ese plan. Exactamente. Él ya está incorporado a FESA. Ahora quiero entender también ahora lo deportivo. Porque vaya, ya a un jovencito, ya se le ve, este va a ser alto, este trae o para básquetbol o para voleibol. O para portero de fútbol, sí. O para portero. Pero entonces, ¿cómo aprendiste a jugar? Hacenos una historia, una reseña de cómo aprendiste a jugar y cómo te entusiasmaste con el baloncesto y no con otro deporte. Bueno, la verdad, no jugaba el baloncesto antes y no me enteraba tanto el baloncesto, pero un día... ¿Cuál era tu deporte? Mi deporte era el fútbol. ¿Portero o ni siquiera portero? No, no, delantero. ¿Te acuerdas cuando cabecea a tu padre? Mi favorito era eso. Y así que un día me fui a ver el partido de un amigo y me emocionó porque había tanta emoción cuando yo se estaba jugando. Así, directamente, me incorporé a jugar el baloncesto el siguiente día. ¿Dónde fue eso? Eso fue en Mali. En Mali, ok. Sí, en Mali. Y así que el primer día cuando me fui, con mi altura, todo el mundo pensaba que yo sabía algo. Pero la verdad no sabía nada. Como yo tenía la altura también, nadie... ¿Y la edad? ¿Y la edad? ¿Qué edad tenía, perdón? Yo tenía como 12 años. 12 años, ok. Pero estaba súper muy alto ahí. ¿Cuánto medías más o menos a esa edad? Como... 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 1,98... Un niño de 12 años, ¿verdad? 1,98... Pero entonces, pero no... Hijo, alcánzame el cerebro. O sea, creían que sabías, pero entonces no. Sí, yo no sabía nada. Cuando ellos miran el balón, yo subí solo la mano arriba. Porque ahí nadie podía tocarlo y quedarme así. Pero con tanto esfuerzo. Y el entrenador que estaba ahí, me gustaba mucho. Se fue a hablarme, a ver la altura que tú tienes, yo puedo usarte muy bien. Y yo necesito que tú vienes a entrenar conmigo temprano, antes que tus amigos vienes a entrenar. Bueno, como... Donde yo vivía, la verdad era demasiado lejos de la cancha que yo entrenaba. Era como... Dos horas de camino. Hijo de nuevo. Sí, pues como ahora yo tenía tantas ganas de jugar, así yo podría caminar algún día, ir hasta esta cancha, a las 12, así. Y me puse a entrenar con él a las 3, hasta que mis amigos llegan. Llegan así, yo puedo entrenar con ellos también. Pero antes que ellos vienen, yo puedo ser individual con el entrenador. Ahí supongo que técnicas de lanzamiento y todo eso, que era lo que no sabías. Nada, no sabía nada, de verdad. Nada de nada. Y así me puse a entrenar solo con el entrenador. Si mis amigos vienen también como a las 4 y media, así, me puse a entrenar con ellos, así. En dos meses, yo empezo a cambiar poco a poco. A mejorar. Y para qué posición jugaste. Bueno, en África estaba jugando solo en 5. Pero cuando llevo en España, ellos me ayudaron a aprender a botar mucho el balón. Yo puedo jugar fuera, ahora dentro. Yo juego a 4 y 5. ¿Y en cuál te sentís más cómodo? ¿Cuál te gusta más? Bueno, depende del equipo. Ok. Si yo viste, como mis amigos tenían miedo de penetrar, no hay otra opción. ¿Cuatro? Yo, sí, yo tengo que salir. Y así yo puedo penetrar para ellos, para que tire. Pero si mis amigos podrían penetrar, no tienes miedo, yo puedo jugar 5. Polivalente, Chino. Polivalente. Excelente fichaje. Pero entonces, en tan poco tiempo, ese entrenamiento, pues debe haber, ha habido un talento también ahí para poder obtener las destrezas. Y los resultados en tan poco tiempo. O sea, había un talento ahí, oculto, digamos. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Dónde? En vos. Había un talento porque, bueno, te agarró de cero prácticamente este entrenador. Te dio la técnica, pero lo agarraste rápido. Sí, sí. Porque yo tenía muchas ganas. La verdad. Estaba súper muy emocionado. ¿Cómo es el baloncesto? Yo quería viajar. Todo eso. Con todo esto, idea. Por eso estaba muy... Motivado. Interesado y motivado para jugar, para entrenar duro. Así, con solo unos años de entreno, había muchos amigos ahí que empezó el baloncesto. Había como cuatro años, tres años. Y yo empezó un año. Un contrato me salió por el Madrid, Real Madrid. Pero la verdad, porque esta gente, veniste a buscarme hasta en Mali. Por solo dos semanas. Pero la verdad, como al final, el tercer día, esta gente me estaba llamando. Ibra, por favor, si podrá venir a hacer un vídeo así, te podríamos mandar a Madrid. Pero mi tía estaba enfermo. Y yo no quería dejar a mi tía ir a hacer este vídeo. Y yo le dije, a ver, mi tía está enfermo, está en el hospital. Yo no podía ir a hacer el vídeo así. Y la gente me llamó, a ver, eso es muy interesante, es tu futuro. Yo digo, sí, es mi futuro, pero la familia también es el más importante. O sea, era el Real Madrid de España que te está buscando para hacer una... Para que le hagas un vídeo para que vean tus condiciones. Sí. Y no lo hiciste entonces por tu tía. No. Así me quedó. Y esta gente envió como dos personas. Y yo, bueno, no era mi suerte. Después, dos meses después, otra gente me ve. Y me contactó directamente para ir a Italia. ¿Y qué pasó? Ah, sí, sí, eso fue mi suerte. Me fui a Italia como cuatro meses. Pero no me gustaba la temperatura de ahí. ¿Dónde fuiste? ¿A qué ciudad? Era como Fluminance. Había un equipo ahí, está en Roma. Se llama Estela Azura. Es alguno de las mejores academias de Europa. Se llama Estela Azura. Y me fui ahí. Pero la verdad no me gustaba tanto la temperatura, el clima. Era tanto frío. Y llamo a mi gente. A ver si podíamos cambiar el país. Porque... Y ahí fueron a Tenerife. Sí, así. Al calor. Sí. No, bueno, la primera me fui a Fortaventura. Fortaventura es una isla de Tenerife, por ahí también, de Canarias. Así me fui ahí, jugar una temporada con ellos. Entonces, cuando mi entrenador, mi tutor, cambió el equipo, se fue a Tenerife. Y fuimos juntos en Tenerife. Fue algo así. Nos están pidiendo un pequeño paréntesis hoy. Para los que acaban de conectarse, ya sea en el radio, en la 107.7 o en la tribu.fm, hoy está aquí con nosotros Ibra. Porque además, nosotros le decimos Ibrahima, pero no sé si es Ibrahim. Sí, es Ibrahima. Se escribe con A, pero... Sí, pero la gente me llama Ibra. Porque eso es muy... Ibra, Ibra, Traoré. Eso sí está bien. Traoré o Traoré. Traoré. Ah, Traoré. Sí. Adama Traoré. Sí. Probablemente el jugador más famoso de Mali, de fútbol. Seruqueta también era el jugador. X-Barcelona. Ex-Barcelona, sí. Keita. Es que, bueno, vamos a hacer un paréntesis. Bueno, entonces, él es jugador de baloncesto. Ha sido nacionalizado salvadoreño. Así es. Y, bueno, ahora forma parte del equipo de la Federación Salvadoreña de Baloncesto. Está aquí con nosotros hoy. Vamos a terminar la plática, pero tenemos que hacer un paréntesis. Y también está con nosotros aquí como traductor. Roberto Calderón, que es secretario de la Junta Directiva de la Federación. De Baloncesto. Federación Salvadoreña de Baloncesto. Gracias por estar aquí. Paréntesis. Estamos en Facebook. También les dejamos con una toma de San Salvador. Un poco brumoso hoy, mirá. Sí, pero dijimos que iba a haber cierta nubosidad. Cierta bruma. Así va a ser Julio, entonces. No está tan brillante hoy la mañana. Pero bueno, con esa toma los dejamos en el Facebook. Somos la Tigo FEM. Me regresamos. Y tiene un comentario, alguna duda, algún saludo para Ibra. WhatsApp 788616. Más preguntas. Yo tengo más preguntas. Sí, venimos. ¿Cómo hace un hombre de dos metros ocho para vivir aquí? Digo, que no se lleve las cosas por delante. Es cierto. Eso es una buena pregunta. ¿Y cómo se alimenta? En tu carro no cabe. Vamos a la pausa. Ya regresamos. Ya regresamos. Vamos a la pausa comercial. ¿Y sabías que en la Universidad Pedagógica te puedes matricular en licenciatura en Ciencias Jurídicas, licenciatura en Psicología o en Comunicaciones? Te invitamos a que te matricules ahora para el ciclo 01-2022. Si quieres más información, puedes escribirles en sus redes sociales que los encuentras como Universidad Pedagógica. o puedes ingresar también a su página web pedagogica.edu.sb. Universidad Pedagógica, son tu enlace con el éxito profesional. ¡Regresamos! ¿Sabías que la Comisión Política de la Asamblea Legislativa es la responsable de estudiar las hojas de vida de los siete postulantes a Fiscal General de la República? En este proceso se debe evaluar la idoneidad de cada candidato para que cumpla con el perfil del cargo establecido en la Constitución. Este es un mensaje de Fundaungo, UCA y Univo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ach! La vida me está cambiando. ¡Ay, ay, 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 corazón! ¡Ach! Que esta canción y la gripe no te pongan llorón. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe incluyendo la tos. Virogrip AM que no produce sueño. Y Virogrip PM que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad vijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico. Locura de precios en Office Depot del 6 al 9 de enero. Hasta 30% de descuento en útiles escolares seleccionados. Además, tenemos todo lo que necesitas en computadoras, impresión y muebles para que puedas brillar este año. Este regreso a clases, hazlo con Office Depot. Piensa en tu futuro y supera tu presente. Estudiando en la Escuela de Postgrados UNAD. Tu futuro es UNAD. Estudia con nosotros maestrías que contribuyan al desarrollo social, familiar y académico. Contamos con maestría en docencia universitaria, atención a la violencia en la familia y administración de los servicios de salud. Brindamos horarios flexibles que se adaptan a horarios laborales, cuotas accesibles y nuestra propia plataforma virtual. Inscripción abierta ciclo 01-2022. Llámanos al 2240-8000. Búscanos en Facebook como Escuela de Postgrados UNAD. Aprovecha los cientos de productos a precio rebajado y llena tu alacena con las rebajas de inicio de año de Walmart. Donde encuentras lo que necesitas y pagas menos. También en línea. Solo en Walmart. ¿Sabías que el Fiscal General de la República es responsable de promover la justicia en defensa de la ley? Él o la nueva Fiscal General deberá defender eficazmente los intereses del Estado y la sociedad. Además, es la persona que representa al Estado en toda clase de juicios y contratos. Este es un mensaje de Fundahungo, UCA y Univo. Ay, 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 ay. ¡Achú! La vida me está cambiando. Ay, 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 corazón. Ay, 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 ay Credomatic, 20% de descuento adicional al instante al pagar con tus tarjetas de crédito. Va Credomatic en estos productos. Posta Negra Libra, $3.50. Precio Back, $2.80. Angelina Libra, $4.75. Precio Back, $3.80. 12-pack Cerveza Corona Extra Vidrio, $355 ml, $15. Precio Back, $12. 12-pack Cerveza Pilsener Lata, $12 onzas, $10.60. Precio Back, $8.48. Super Selectos, tu super. Ofertas válidas, únicamente 7 de enero, mientras duran existencias. Restricciones aplican. Para quien va por una buena cena con amigos. O el que quiere lucir sus dotes de artista cantando. O simplemente sentirse como rey en un lugar maravilloso. Lleva tus gustos a otro nivel. Pagando todo con tus tarjetas de crédito del Sistema Fede Crédito. Que traen 3 atractivos vehículos BMW año 2022. Por cada 50 dólares que acumules en tus compras, se te asignará un número electrónico para participar en este increíble sorteo el 14 de enero de 2022. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Consulta bases de la promoción en fedecrédito.com.osb o llama al 2221-3333. Visítanos para mayor información de tasas de interés, comisiones y recargos. Siempre hay un día especial en el año y un regalo que recibir. Día del Padre su regalo, San Valentín su regalo. Y porque todos merecemos un regalo especial, regálatelo mejor en el punto rojo de Claro. Llévate con Claro Hogar una laptop HP 14 con Windows 10 por 45 dólares al mes. Mereces lo mejor. Por eso te damos el mejor internet y cobertura que nadie más te puede dar. Te esperamos en Tiendas Claro hasta el 16 de enero. ¡Claro que sí! Ver condiciones en claro.com.sb ¡Ey Juan! ¿Qué tal esta Navidad? ¡Ja, ja! ¿Esta Navidad? Pinta bien con Lanco. Pinturas Lanco. Las pinturas garantizadas. Palabra de Lanco. Aprovecha los cientos de productos a precio rebajado y llena tu alacena con las rebajas de inicio de año de Walmart. Donde encuentras lo que necesitas y pagas menos. También en línea. Solo en Walmart. ¿Qué son las normas técnicas de control interno específicas? Es el marco legal que da vida al sistema de control interno en cada entidad pública. El control interno puede ser ejercido de manera preventiva, concurrente y posterior para garantizar el uso adecuado de los recursos públicos. Su diseño y aplicación es de carácter obligatorio, por lo que las entidades públicas deberán presentar sus normas técnicas de control interno específicas ante la Corte de Cuentas de la República. Trabajamos para fortalecer la función pública. Aprovecha los cientos de productos a precio rebajado y llena tu alacena con las rebajas de inicio de año de Walmart. Donde encuentras lo que necesitas y pagas menos. También en línea. Solo en Walmart. En DaVivienda queremos que usted se sienta seguro. Por eso continuamos reforzando las medidas de seguridad de Banca en Línea. Proteja sus operaciones. Evite seguir enlaces que reciba por correo electrónico o mensajes. Al realizar transacciones, visite siempre el sitio oficial de su banco. DaVivienda nunca le solicitará sus contraseñas, códigos de seguridad o PIN secreto. Reporte al 2556-0000, correos o llamadas sospechosas. Protéjase del fraude. DaVivienda. Ay, de mí llorona, llorona. La gripe me enfermaba. Ay, de mí llorona. Que esta canción y la gripe no te pongan llorona. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad vijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico. ¿Sabías que el proceso de elección del Fiscal General de la República debe ser público y transparente? Porque una de sus responsabilidades es representar a las víctimas y garantizar sus derechos e investigar los actos donde se cometan delitos y faltas contra cualquier persona. Este es un mensaje de Fundaungo, Uca y Univo. Solo hoy en Super Selectos Viernes de Más Ahorro con Bac Credomatic. 20% de descuento adicional al instante al pagar con tus tarjetas de crédito Bac Credomatic en estos productos. Leche entera en polvo pinito 2 pinos 2.2 kilogramos 18.75. Precio Bac 15 dólares. 12 pacas de Osa Coca-Cola Lata 354 ml 5.85. Precio Bac 4.68. Papel higiénico Scott Cuidado Completo 12 rollos 5.20. Precio Bac 4.16. Pañales Huggies Natural Care XC4 64 unidades 16.95. Precio Bac 13.56. Super Selectos. Tu Super. Ofertas válidas únicamente 7 de enero mientras duran existencias. Restricciones aplican. Locura de precios en Office Depot del 6 al 9 de enero. Hasta 30% de descuento en útiles escolares seleccionados. Además, tenemos todo lo que necesitas en computadoras, impresión y muebles para que puedas brillar este año. Este regreso a clases, hazlo con Office Depot. Aprovecha los cientos de productos a precio rebajado y llena tu alacena con las rebajas de inicio de año de Walmart. Donde encuentras lo que necesitas y pagas menos. También en línea. Solo en Walmart. Ahora, somos la tribu. Oh, la tribu. Oh, la tribu. Oh, la tribu FM. Somos la tribu. La tribu FM. Siempre en frecuencia. Somos la tribu. La tribu FM. Las zapas cremosas rico brand están hechas con ingredientes 100% naturales y son las más rápidas del mundo. Estamos de regreso en la tribu FM. Estamos de regreso. Último segmento. Tenemos unos minutitos para... Bueno, algunas preguntas que quedan aquí para Ibra. Para los que están ubicándose ahorita con la tribu. Hoy con nosotros aquí en la plática Ibrahima. O Ibrahim. Ya nos corrió. Ibrahim. Traoré. Ahora sí lo dije. Lo dije mejor. Jugador de baloncesto. Tiene 16 años, pero ya ha tenido una trayectoria. Y ahora está siendo parte del equipo de la Federación Salvadoreña de Baloncesto. La FESBAL. FESAVAL. 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 Y aquí con nosotros el traductor oficial, el secretario de la Federación, Roberto Calderón, que está aquí con nosotros compartiendo la plática. Hasta rosca de reyes. No le salió el niño. No le salió el niño. Porque no ha salido todavía. Estamos en... Aquí ya llevamos como tres roscas de reyes. Pero bueno. Y estamos transmitiendo en Facebook también en audio y video. ¿Ya corregimos lo que te dije, Chomito? Sí. Sí. Bueno, muchas gracias. Y estamos también en la tribu.fm. Si se tienen que bajar del carro en el radio tradicional, la tribu.fm en el celular. Ok. Aquí dice, bienvenido Ibra. Dice aquí un oyente, ya te voy a decir el nombre. Se llama Martita. 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 Aquí usamos diminutivos para los nombres. Él es el chino. El chinito. Chinito. Vos serías Ibraíto. Ibraíto. Ibraíto con casi dos metros diez. Ibraíto. Y si tienes una pregunta para Ibra, ahorita aprovechen 7, 9, 8, 6, 6, 6, 6, 7, 5. A mí me quedó una. ¿Te quedó una? Sí, lo que decía, a ver, las dificultades que tiene un joven de casi dos metros diez, digo, con diferentes cosas, en los aviones, en los hoteles. ¿En los vehículos? En la cama, para dormir, digo. Bueno. Te llevas todo por delante, digo. ¿O no? Ah, bueno, es un poco difícil, pero tienes que... ¿En la ducha, por ejemplo? Te bañas así, sentado, como... Bueno, en mi cuarto, la ducha está un poco alta, pero me fui cuando cambiaron mi cuarto, había una ducha ahí que era un poco bajito y no podía aguantar ahí. No fui directamente a pedir otra llave para ir ducharme en otro cuarto, porque si está muy bajito, no podría ducharme. ¿Y la cama, para dormir? Bueno, la cama... Toda la cama es pequeña para mí, la verdad. Pero como había una cama súper muy grande, como por tres personas, así yo podría inclinarme. Para dormir un poco, pero si no haces eso, directo no podría dormir. ¿Y en los aviones cómo haces? Mira, hay una, bueno, si no haces en clase ejecutiva o en primera clase, hay unas líneas que están por la puerta de emergencia que tienen más espacio, ¿eh? Sí, sí. ¿Eso busca eso? ¿Eso busca? Bueno, yo tengo que no estar cómodo sentar, porque yo tenía que inclinar mi pie y molestar a los demás, pero bueno. Hay que, por eso siempre yo me sento a la puerta para salir mi pie. Aquí hay preguntas de la audiencia, Juan Carlos, ¿a qué jugadores admiras en la NBA, que es, digamos, un referente mundial del baloncesto? ¿Y hay jugadores africanos también en la NBA? Sí, sí, mucho. Bueno, a mí mi jugador favorito es Anthony Davis, de Lakers. Lakers. ¿De dónde es? Es de Chicago. Sí, yo. Sí. Mira, yo lo que juego es padel. Es padel. ¿No jugas padel? ¿Te gusta? ¿En España está padel? No. 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 Ah, bueno. Bueno, pero no, pero yo pregunto de dónde era, pero bueno, ¿y a qué otro jugador admiras de los africanos? ¿Alguno que, algún referente? Sí, será como Envil. Envil, que está jugando. Joel Envil. Joel Envil. ¿De los 76ers? Ajá, no sé si es de Nigeria. No, es de Camerún. Ah, de Camerún. Sí, de Camerún. Es que a mí, yo me acuerdo solo de Larry Bird y de Michael Jordan. Sí, Jordan. Y de Karim Abdul-Jabbar. ¡Ay, Dios! ¿Y de fútbol, digo? Porque contabas que hasta los 12 años tu deporte era el fútbol. ¿A quién admirabas? Bueno, mi primer jugador favorito era Ronaldinho. ¿Ronaldinho? Sí. Mi segundo era Messi. Tercero era como Sergio Busquets. Pues está claro que eras del Madrid. ¡No! Por eso dijiste que no el Madrid cuando te fue a buscar, entonces. Bueno, la verdad no me gustaba el Madrid. Y esa aspiración, esa aspiracional para ti y para la NBA, o sea, ves como a tus 16 años. ¿Lo ves como una aspiración? Yo creo que sí. Es una aspiración para mí. Y Roberto, esto también puede ser parte de un proceso. Esa aspiración para la Federación de México. Claro que sí, eso sería algo fabuloso, o sea, la verdad que todo lleva un proceso. Y quizás el primer paso sería que luego que él terminara su bachillerato acá, él pudiera tener una opción, una beca, una universidad de los Estados Unidos, en donde él podría continuar su formación. Y ese es el paso para llegar a la NBA. Y para nosotros sería un orgullo porque sería un jugador salvadoreño en la NBA. Pero para ustedes es un reto también. Claro. Es un reto porque ustedes son los que pueden crear las condiciones. Exactamente. O sea, ustedes como federativos pueden... Ese es un desafío que tenemos nosotros también, facilitarle a él todos esos instrumentos, todas esas herramientas para que él en un momento dado pueda optar a esa, digamos, beca que pueda obtener él en una universidad y que eso le va a facilitar el poder llegar para la NBA. Y así con las condiciones que él tiene, con su forma de ser, su disciplina y todo, no lo veo muy remoto que lo pueda conseguir. Para los Juegos Centroamericanos del Caribe, San Salvador 2023, ahí va a tapar a jugar en la selección mayor. Sería ideal, o sea, pero como te repito, ahí son el cuerpo técnico el que tiene que tomar la decisión, ¿verdad? O sea, a mi gusto, yo creo que sería un elemento esencial. Con 17 años y un poquito más. Exactamente. Así es. Mira, ¿y de quién depende que esto funcione? Vaya, porque fíjate, yo no quiero hacer analogías con el fútbol, pues, porque... Ay, pues sí. Pero ¿cómo se unen esfuerzos? Fíjate. No, no. Bueno, yo te decía, Roberto, que es una gran responsabilidad para una federación. Vaya, ponerle, tener un talento así que tiene futuro, digamos, pero no se puede solo. Claro. ¿Cuál es el mundo ideal donde se conjuga todo para lograr, no solo un jugador, sino que el baloncesto pueda posicionarse como un deporte también importante en el Salvador? O sea, ¿cuáles son los astros que se deben de alinear? Bueno, primero, tener el entusiasmo, tener una planificación, tener el apoyo, y en este momento creo que todos los astros se han, digamos, alineado, ¿verdad? En el sentido de que hemos encontrado personas, porque no solo es Ibrahim, también hay elemento humano actualmente en el país nacional autóctono, y tenemos una afinidad con las autoridades que rigen el deporte nacional, tenemos oportunidades con los compromisos internacionales que se avecinan, y obviamente tenemos el apoyo de organizaciones como FESA, por ejemplo, que le ha brindado ahorita la educación a Ibrahim. Suma, tiene que estar alineado. Exactamente. Entonces, todo eso, digamos, es parte de una proyección que se ha tenido como FESAVAL. Hemos tenido críticas positivas, negativas, los comentarios hasta este momento son más favorables, porque muchos dicen, bueno, ¿y por qué no buscaron aquí irse a los rincones más? Pero es que eso ya se está haciendo. Nosotros tenemos 10 subfederaciones que trabajan en toda la república, en donde se han encontrado jugadores, por ejemplo, está Brian García, que él es de Senzuntepeque, muy bueno, y así jugadores de Oriente que han surgido ahora con la Liga Mayor de Baloncesto. Entonces, todo eso está sumando, y está haciendo que vaya creciendo poco a poco, tal vez la pandemia vino, digamos, a disminuir, digamos, el ímpeto que se llevaba, porque no se pudo llevar a cabo el torneo durante casi todo el año, pero ya se está retomando y ha venido con mucha fuerza, ¿verdad? Esperamos, el apoyo del INDES pues está incondicional. Coincidentemente, el presidente de INDES es el presidente de Fezabal, el gobierno le tiene por la Liga, vaya. Es que sí existe. Hay patrocinio en la Liga de Baloncesto. Hay patrocinio, hay patrocinio en la Liga de Baloncesto. Nosotros tenemos patrocinadores como La Constancia, como Comex. Y si se me queda alguno... Nosotros podemos patrocinar a Ibra, porque se ponga ahí la tribu, ahí. No importa, vos decís no por cuánto. Hablen con el chino. No, pero en serio... Ya le voy a traer al tutor. Ah, para negociar. No, pero en serio, suma también. Entonces, por eso te digo, a veces no pretender solo la federación hacer todo sola. O que el jugador... Y digamos, nosotros podríamos ser egoístas y decir, no, nosotros no queremos que Ibra se nos vaya. Pero la verdad que si él da ese salto a los Estados Unidos, él no va a perder su nacionalidad salvadoreña. Y obviamente él ya tiene un compromiso con nosotros de representar a nuestro país. Pero él, la oportunidad que puede tener de llegar, primero a prepararse a una universidad de los Estados Unidos. Y segundo, llegar a una liga que es la mejor del mundo. O sea, que esa, digamos, si no está dentro de una aspiración de un basquetbolista, yo creo que es por gusto para que juega. O sea, aquellos que realmente tienen una proyección y que es lo que estamos buscando también acá. De que el deporte verdaderamente sea algo que profesionalice. Que se quite aquella idea de que el deportista es un vago. No. El deportista puede ser un empresario también. ¿Y está instalada esa cosa de que el deportista es un vago? Sí, lamentablemente es algo que se ha venido, digamos, históricamente manejando. Pero también porque no se le ha dado el valor que verdaderamente tiene un deportista. Que se vuelve un modelo, ustedes lo mencionaron. Si la gente admira a un deportista. Y si es un deportista disciplinado, que puede inculcar valores. Hoy que vamos a iniciar en el Comité Olímpico, queremos fomentar los valores del olimpismo a todo nivel. O sea, porque eso es necesario. Eso ayuda al desarrollo de la juventud para ser buenos ciudadanos. Entonces, es importante que personas como Ibra se vuelvan en esos modelos. Él, para mí, ya ahorita a su edad es un modelo. Ya a ustedes le escucharon que le dicen, no, a mí no me gusta salir. Yo me dedico a estudiar, a prepararme, a trabajar. Entonces, ese es un ejemplo para alguien que quiere realmente tener éxito en su proyecto. Mira que se pongan las pilas en la marca vos. O sea, tipo Indufon o Capri, que le hagan una cama. Una cama especial. Una cama a la medida. Que hagan su PR. Mira, estoy leyendo comentarios interesantes aquí, solo para ir cerrando. Mira que un buen amigo, Billy Korn, hace un comentario que dice así. Sí, lo leo. Lo malo es que las canteras están muy débiles, dice. No se le pone el ímpetu como el programa que se tuvo en los 70, que culminaron en los 80 del doctor Laúda, Rafael Góchez, los hermanos Carrillo en el Liceo Salvadoreño, Samur en el Colegio Don Bosco, sin menospreciar al Santa Cecilia. Dice, hoy solo quieren buscar darles fundamentos a las canteras como... Hoy, si hoy solo quieren buscar, sin darle fundamento a las canteras, como antes se dio. Aquí lo leo textualmente. Billy, te mando un saludo. Gracias por comentar. Y es que tú te debes de recordar, Roberto, los años esos del baloncesto. En mi época. Yo soy de los años 80. Yo soy discípulo de Quique Samur. Yo jugué en el Don Bosco. En el Don Bosco. Bueno, ahí lo mencionaba Billy. Bueno, eso parece. Pero te acordás el ímpetu que tenía a principios de los 80, en medio del gimnasio nacional lleno. Exactamente. Lleno, pero exactamente. Lleno, yo no sé cuántas personas le caben al gimnasio, pero lleno, viendo un liceo Santa Cecilia, Don Bosco, bueno, el Cervantes, todos los colegios que de verdad le metían a esto, pero quedó ahí. Quizás lo que estábamos hablando ahorita, que en ese momento ahí se desalinearon los astros, porque la guerra, los terremotos, las malas políticas estatales, en fin, todo eso sumó a que se fuera perdiendo. Y, lamentablemente, en esas épocas también dependían de personas. No se habían creado instituciones. Él lo está mencionando. En el Liceo Salvadoreño había un personaje que realmente era el Dínamo, el hermano León. El hermano León. Exactamente. Entonces, en el Don Bosco, si bien es cierto... Quique Samur era el motor. Era el motor. Quique Samur. Exactamente. Entonces, pero si nosotros fomentamos, que es lo que estamos tratando de hacer ahorita, ejemplo, el fútbol funciona porque todas son instituciones. Tú ves una liga, tú ves equipos que son instituciones. Eso estamos haciendo ahorita también en el básquetbol. Ya los clubes de la liga mayor ya tienen que tener su propia personalidad jurídica. Deben de ser instituciones. Y ya tenemos un, llamémosle un 60% de clubes que ya tienen su personalidad jurídica. Entonces, ahí, digamos, un Quique Samur se retira, se va, se murió, el hermano León lo mismo, ya se perdió porque no hay una institución que respalde el movimiento. Yo lamento, digamos, organizaciones como Ademar, que Ademar era muy... Pero él era el hermano León el que estaba detrás de todo eso. Entonces, se pierden esas personas y las instituciones se debilitan. Entonces, eso es lo que hay que buscar y las políticas estatales también. Y aquí nos dice Alberto, recuerden que aquí hubo una gran selección de básterbol en los 60's. Aquella de Chorro de Humo, Mateo Ullor. Aquí nos vino a contarte, en un podcast, que hablamos de esa hazaña que logramos en unos juegos. En el 1959. En el 59. Hay un podcast, ahí puede estar en los archivos. Cuando era Pencho de Aida, ahí está todo el archivo. Vaya, pero, pues sí, se puede. Yo quisiera tener más tiempo para seguir conversando. Solo quiero mandarle un saludo a Elizabeth Chavarría, que dice, la selección salvadoriana tuvo un jugador que medía dos metros. Espera a ver que aquí se me cerró. Aquí está. Que medía dos metros con cuatro centímetros. Y yo lo mencioné cuando entré, que es Fernando Chavarría. Elizabeth, qué gusto. Lamentablemente, Fernando falleció en un accidente. Era una promesa. El Chavarría en el básquetbol. Era dominante en los tableros en los años 89 al 90. Y los años 90 y tanto. Me recuerdo en el 94, que fueron los Juegos Centroamericanos acá. Fernando Chavarría fue dominante. Y teníamos un equipón con Alex Funes, el Colocho Rodríguez, Granillo. Que era un equipo que siempre estaba peleando los primeros lugares a nivel centroamericano. Claro. Hoy queremos nosotros salir y lo estamos consiguiendo hasta cierto punto. Y creo que eso no se ha promovido mucho, que ya nosotros trascendimos. Ya en el área femenina, que también yo diría que quizás las mujeres han sido las que más ímpetu han tenido en el deporte salvadoreño. Y por ejemplo, en el básquetbol, ya nuestra selección femenina ya llegó a un premundial. Que históricamente fue algo sensacional. Que nos ganaron con unas grandes diferencias de Estados Unidos, Canadá. Pero llegamos. Bueno, gracias. Y saludos entonces a la prima de Fernando Elisa. Gracias por el acuerdo, que era su primo. Dice, gracias a ustedes. Solo voy a poner algunos mensajes para que no queden después. Dice, ¿qué tal? Yo dejo mensajes. Voy a poner un par de mensajes que nos han dejado de voz. Audio, sí. Hola, buen día. ¿Qué tal la tribu? Qué bueno tener a alguien de altura en El Salvador, ¿verdad? Solo quisiera saber, no sé si le pueden preguntar ahí al de la federación. ¿Por qué si el chico viene con otra idea de entreno? Por ejemplo, él hacía tres entrenos allá, venir aquí y quitarle eso. ¿Por qué no tomar esos ejemplos y hacer eso con los chicos acá? Que entrenen más, pues. Sí, la verdad es que las políticas de la federación es eso, generar más entrenamiento, cambiar esa cultura, porque yo lo viví. Yo también en mi época, en los años 80, yo entrenaba tres veces al día. Pero ahora se ha generado una cultura de comodidad, en donde muchos de nuestros deportistas que tengan un poquito de habilidades ya no quieren practicar. Pero sí hay que ir cambiando y tiene toda la razón. Para poder salir adelante, tienen que hacer tres entrenos, por lo menos. Y ya lo dice Ibra, él, si no tiene la oportunidad, él solo lo busca, pero es por la disciplina que él ya trae. Pero sí hay que tener razón, hay que trabajar duro en eso. Último comentario, Osvaldo, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Otra mejor forma sería impulsar nuevamente el básquetbol estudiantil. Sí, esa era la base originalmente en nuestro país. Los colegios como Liceo, antes el Externado, el Santa Cecilia, Don Bosco, Inframen, el Cervantes, eran los que aportaban los grandes jugadores. Ahora ya trascendió aún más, pero sí el deporte colegial es fundamental. Y es algo que yo también soy parte del Instituto Nacional de los Deportes y que se está luchando. Tenemos ahorita en proyecto una nueva ley, que es la Ley Nacional del Deporte, que se llama la ley que va a integrar todas las instituciones que están vinculadas como un gabinete deportivo, precisamente para poder, se va a generar una nueva política deportiva, en donde el deporte estudiantil va a ser fundamental para el desarrollo de todos los deportes a todos los niveles. Perfecto. Bueno, tiempo terminado. ¿Cómo le pasaste, Ibra? Pero aquí, Manuel, nos quedamos hablando también del deporte. Vine aquí con Roberto, pero es también lo que ha venido a generar también, mover un poquito. Sí, sí, la verdad. Entonces, ¿estás consciente de que tu venida también motiva a que se muevan otras instancias? No. ¿Pero lo has pasado bien aquí? Sí, la verdad, sí. ¿Estabas nervioso o no? No. Las primeras entrevistas son quedadas en el país. O sea, si esta es tu primera entrevista o tus primeras entrevistas. Sí, sí, la verdad, es mi primera entrevista. Ah, mira, ¿te ves todo bien? Sí, sí. Solo el chino, vea, yo siento que... ¿Sabes que aquí, en este programa, hacemos canciones? En el momento en lo que estamos conversando, alguien está haciendo una canción. Ahí está, Chacarita Records, ¿está ahí? ¿O no? ¿No está Chacarita Records? No está Chacarita Records. Bueno. Ah, pues, no hacemos canciones. No, pero... No, pero... Pero sí creo que hay canciones. Ya está la canción. Ah, hay canción, pero no está Chacarita. Bueno, entonces... Pero sí, entonces hay una canción. Sí, sí, sí. Escuchémosla. Sí, sí, sí. ¡Adelante, vamos! ¡Que suene! Aficionados del baloncesto, ingresando a la cancha, desde Malí, Ibra. Nació en Malí, pero ahora está aquí, para vestir, Los colores azul y blanco, él es muy alto, talentoso en basquetbol, un africano, que jugará en El Salvador, de los rivales siempre encima, para ganar. Ahí viene Ibra, 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 Ibra hasta ahora. Oh, hey, Ibra, Ibra hasta ahora. Oh, hey, oh, hey, Ibra, Ibra hasta ahora. Oe oe, ibra ibra tra ore. Oe oe, ibra ibra tra ore. Oe oe, ibra ibra tra ore. Con todo aprecio. La verdad fue increíble. Me encantó. ¿Qué le dirías a los jóvenes de tu edad, ibra? Bueno... ¿Y a los papás? Pues para que los apoyen. Sí. Bueno, la verdad depende también de los jóvenes. Porque el papá te podría apoyar hasta un momento. Pero no todo. Lo que yo podría decir a los jóvenes. La verdad, si quieres realizar tu sueño, tienes que despertarte muy temprano. Y así tú podrías realizar tu sueño. Porque yo no sabía si yo llegara aquí ahora. Pero la verdad, yo tenía mi pensamiento que sí, yo tengo que hacer un objetivo. Y este objetivo era jugar y dar todo. Porque también, sin sacrificio, no puede ir luego así. Muy bien. Ok, tengo un mensaje para cerrar. Gracias, ibra. Felicidades. Un salvadoreño, porque es ya nacionalizado salvadoreño. Que nació en Mali. Hay salvadoreños en Mali, por cierto. Creo que hay una misión, o hubo, no sé si hay una misión de la Fuerza Aérea salvadoreña. Así que saluda a los salvadoreños en Mali también. Gracias, ibra. Qué gusto conocerte. Éxito, felicidades. Muchas gracias. Bienvenido. Bienvenido. Gracias, Chacarita. Gran tema, Chacarita. Chacarita, grande. Actualizamos una cosita. Ya están los tres finalistas de The Best. La pegamos. Eran Messi, Lewandowski y Salah, tal cual como dijimos. Ok. Se confirmó además, ya lo puso Alianza, Franco Arizala va a ser el reemplazante de Duvier Riastos. Ok. Y la mala noticia es que murió Andrés Salcedo, el narrador colombiano, el de la Bundesliga. Ah, el de Telemach. Exacto. Hombre, el de Telemach. Cuando regresemos, hacemos un recuerdo. Cuando regresemos, un recuerdo de Andrés Salcedo, gran comentarista de fútbol alemán. Cuarenta y veinte. Cuarenta y veinte. Se quedaron chifrando la Loma y las niñas, no saben quién es Andrés Salcedo. Bundesliga, Transtel, Telemach. No. No. Cri, cri. Cri, cri. Bueno, gracias. No sé de qué hablan. Y a Roberto Calderón, muchas gracias. El secretario de la Federación de Valocesto, gracias por la traducción simultánea excelente hoy. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias a ustedes. Y ánimo y éxito. Y lo felicitamos mucho. No, hombre, gracias. Les agradecemos. Y otra cosa, a regresarles. Tengo la fecha del concierto de Mijares y López.